Lo que hago es trabajar una línea en el tabique, al igual que ella se va a realizar del otro lado una línea y en la parte de la punta voy a afinar, voy a levantar, no necesitan ir a que les hagan cirugía chicas ustedes solitas se pueden corregir la nariz y se ve muy linda Aquí lo único que voy a hacer, después de que definí, porque volteamos un poquito para aquel lado, se ve marcado Eso hubiera quedado si yo no hubiera limpiado previamente mi brocha pero como es la nariz y yo quiero que se vea afinadita, después con la brocha que es para difuminar lo único que voy a hacer es pasar varias veces para que se vaya desvaneciendo pero no se pierda esa línea que yo estoy marcando ¿Qué puedo usar el café? El café, el mismo café, solamente que lo utilicé con otra brocha que me ayudó a definir como esté redondita y es más gruesa, si yo quiero hacer la línea puedo manipular mi brocha haciéndola más delgadita, pero me enmarca más cuando yo lo hago con una brocha súper delgadita y ya después la puedo difuminar, en este caso sería aquí, súper difuminada y en la parte de la punta lo que voy a hacer es trabajar la brocha ahora sí, yo la estoy manipulando, por eso la estoy tomando desde más abajo lo único que hago es desde la base, elevo, punta, punta, punta y eso me ayuda a que ópticamente la nariz se vea más levantada voy elevando, punta, 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 punta y sigo difuminando repito, no le puse producto en esta ocasión, solamente con la otra brocha quitamos tantito para allá ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver la diferencia de un lado y del otro? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí Vamos a utilizar ahora el abanico ¿Se acuerdan los puntos luz que apliqué en la parte de los correctores claros? Sí El iluminador que ustedes tienen en su paleta vamos a utilizarlo yo utilizo mucho el abanico porque